... desde la maternidad Concepción Palacio, porque justamente el defensor del pueblo Tareguilán sabe en estas inspecciones que viene haciendo diferentes centros asistenciales del país, se va a referir a esta maternidad. Justamente usted ha venido en meses pasados, hizo unas recomendaciones al Ministerio de Salud. Quisiéramos saber qué ha resultado de esas mesas de trabajo que se han hecho en materia de salud en función a la operatividad de este centro de maternidad. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo en el mes de junio del año pasado hizo una inspección de parte de nuestro equipo liderado por nosotros mismos en este lugar. No ha sido esa la única. Nuestro equipo de salud, la Defensoría Especial de Salud, ha realizado varias inspecciones a este lugar. Me acompañan en esta nueva visita la Viceministra para Hospitales del Ministerio de la Salud, el Director Regional de Área de Salud del Ministerio, el doctor Alex Ciso, y el Director también de esta maternidad, que debo recordar es una de las más grandes, tal vez de Latinoamérica y la más grande de Venezuela, que atiende casi mil partos mensuales, tiene casi 500 camas. Es decir, estamos hablando de un centro referencial que merece por parte de la Defensoría del Pueblo toda la atención, toda la vigilancia, para que podamos aportar y recomendar siempre en base a la mejora de los servicios que aquí se prestan de manera gratuita. Yo quiero destacar que nuestra presencia hoy acá se debe también a coordinaciones, no solo que hacemos con las autoridades, sino con quienes aquí visitan este centro. Hubo, por ejemplo, una coordinación reciente que hicimos en base a una petición de madres que asisten a este sector para fortalecer el servicio de insumos, y a partir de allí recientemente se entregaron 5 mil soluciones de 0,9 y 0,45 de 500 cc, sulfato de magnesio requerido para pacientes que presentaban diagnóstico de preclapsia severa. Así mismo se entregaron materiales de limpieza, etcétera, producto de este trabajo modesto, pero muy, yo diría, negado, que hace la Defensoría del Pueblo para el servicio de apoyo a los pacientes que recurren a hospitales en nuestra área capital y en el país. Yo quiero destacar que nosotros hemos hecho en esta nueva visita, en esta pregira, las siguientes recomendaciones en base a, digamos, evaluaciones recientes que consideramos tienen que ser mejoradas. Creemos que debe haber un mejor canal de comunicación entre la farmacia, la central de suministro y las y los jefes de servicio a los fines de que estén informados de los medicamentos e insumos disponibles en esta maternidad. Nosotros hemos observado que esa coordinación y comunicación debe mejorarse. Igualmente se deben fortalecer los procesos de control y seguimiento de los medicamentos e insumos médicos entregados a cada servicio, para garantizar que la dotación sea equitativa para todos, porque hemos observado desequilibrio en la entrega de estos insumos. Igualmente, por ser esto un hospital referencial que atiende casi mil partos mensuales, observamos que debe mantenerse y reforzarse la limpieza en todos los espacios. Áreas médicas, baños, etc. Igualmente, a la Dirección Regional de Salud del Distrito Capital, con quien mantenemos igualmente una relación directa de trabajo con el doctor E. Arles Ciso, hemos considerado agilizar la reparación, lo que hemos entregado por escrito, de los aires acondicionados para las áreas de emergencia, sala de parto, banco de leche y quirófano. Fortalecer los procesos de distribución de insumos médicos a las maternidades de manera oportuna y con toda la antelación. Fortalecer los procesos de distribución de material de limpieza.